Durante el debate del Plan B de la reforma electoral en el Pleno del Senado, el representante del Grupo Plural, Germán Martínez Cázares, retó al gobierno federal y a Morena a que si tienen talento, impulsen un proceso judicial contra el exmandatario Felipe Calderón y también contra los militares involucrados en actos ilegales durante su sexenio. Y miren, yo de una vez lo digo con toda y absoluta claridad, traigan a Calderón a que se haga justicia en México, yo quiero que se haga justicia en México, pero no lo traigan con los privilegios que trajeron a Lozoya, a un hospital privado, no lo traigan con los privilegios que trajeron a Ancira, yo si veo las barbas de García Luna rasurar, que los militares pongan las suyas a remojar. Asimismo, el exdirector del IMSS lamentó que la justicia en México no sea confiable y el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna haya tenido que ser juzgado en el extranjero, por lo que alertó del riesgo de que el día de mañana sean los estadounidenses quienes nos dicten justicia.